¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro muy enfermo, pero no importa chicos, igual subiremos contenido, así que hoy estaremos jugando Skywars y veremos si ganamos una partida estando nerfeados. Y ya saben chicos, no se olviden de unirse al Discord del canal oficial en el cual pueden ir a ver los canales, además en el cual se notifica cada vez que yo suba contenido. Así que nada chicos, también pueden ir a seguirme a Twitch, donde hago directo frecuentemente. Y nada chicos, muchas gracias. Vean el video completo por favor, que solo dura 5 minutos. Se han puesto a pensar en el conjunto que significa ser un humano chicos, a veces las personas nos ponemos a entender que no funcionamos como unidad y no como sociedad. Es un constructo social que la gente no ve o no trata de ver, todo el mundo está metido en su burbuja y no se da cuenta que funcionamos mejor estando en conjunto chicos. Así que hablando de eso, él me dio su espada porque él sabe que esta porona no sirve. Bueno, él me la dio porque él sabe que estando en conjunto se ha dado a mí su espada para que yo mane. Mane. Chicos, quise decir gane y mate a la vez y dije mane. Lo siento chicos, a veces me pelotiré demasiado. Y bueno, él quería que yo gane, así que me dio su espada. La cual casi uso para ganarle este gatito, pero no. Chicos, a veces estar enfermo es muy delicado para personas. Pónerle que empiezas con gripe porque a veces tú te vas al hospital así todo tranca y vas con gripe y vuelves sin una pierna, sin un brazo. No gente, tampoco es así, ¿no? O sea, ponte a pensar que a veces el servicio médico puede llegar a afectar muy gravemente a una persona por su ineptitud, ineficiencia y toda esa clase de cosas que terminan en esencia. Para darle una pija. Por eso chicos, si van a ir al doctor, nos captiven en gastos. Recuerden que en su salud es primero. Y pagar unas cuantas monedas por algo mejor no está mal. Ya que la vida es algo que no podemos recuperar, gente. Al menos no por ahora, no en este siglo. Dale, haz compañía. Vieron, él fue lanzado al vacío y no puede recuperar eso. ¿Tú también quieres ir a lanzado al vacío, gato? Bueno, no fuiste a lanzado al vacío, pero igual te acompañaste a tus compañeros. Acompañaste a tus compañeros. Ay, qué pasa que acabo de decir, chicos. Bueno. A ver, por aquí. Bueno, estaba pensando... Pensando en que los videos son poco apoyados en comparación con los shorts. Debe ser por el tipo de contenido que subo. Pero no sé. Siento que editar no hace que las turistas suban. Así que nada, gente. Este video se ha subido así como lo están viéndolo ahora. Voy a editar. Epa. Full flecha puntería. Bueno, así voy a editar unas cuantas cosas para que se vea mínimamente decente. Es como cuando yo hacía las tareas en la escuela. Le hacía hasta la chota. Y nada, gente. Gané. Chicos, gané. Estando enfermo. Y con lag. Aunque bueno, creo que el lag no se vio en esa partida. Así que nada, chicos. No quita que esté lagueadísimo. Así que nada, people. No fuimos a Venezuela. Nada, vamos a jugar otra. Y nada, people. Así es la vida. A veces te lanzas a lo vacío. Queriendo que la gente atrape. No nadie lo hace. Pero bueno, sí. Es cuestión de confianza, chicos. A veces hay que hacer cosas. Claramente confiando en los demás. Pero hay que tener un poco de... La dividencia. Y poder entender que a veces no... Las cosas no pasan como queremos. Por eso hay que tener conciencia propia, chicos. Conciencia propia. Ya saben que la conciencia colmena no existe. Bueno, de hecho sí existe. Porque hay muchas personas que opinan. Exactamente igual. Porque su conducta se ve determinada. Porque alguien con una posición de superioridad mayor. Ya sea un cargo político, social o familiar. Lo interpone o lo dictamina. Y los demás hacen caso sencillamente por eso. Pero bueno, chicos. Así es la vida. Se trata de vivir en sociedad. Hay grupos de personas que se ven muy fácilmente influenciadas por otras opiniones. Que en cierta parte concuerdan con las de ellos. Hasta... Pero por concordar tanto con ellos. Al final llegan a imponerte tus propias ideas. Que no son tuyas. Pero tú crees que sí. Y nada, chicos. Eso es algo político. Que no me voy a meter. Así que nada, gente. Ya me está presionando la policía por haber dicho eso. Chicos. Mañana me enfrian. Adentralmente estén pediendo ser asumido por eso. Porque ya he desaparecido, chicos. Lo siento. Nos veremos directamente en otra secuencia. Aquí ya no, chicos. Me van a desaparecer. Pipi, 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 pipi. Por aquí. Chicos. Me desaparecieron. Lamentablemente he sido enfriado. Gracias por ver el video.